Esto es Teclado Latino Baila con una guaracha Vienes de los barrios más unidos Vienes de tus barrios preferidos Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Baila esta cumbia muchacha Baila con una guaracha Vienes de los barrios más unidos Llega de tu barrio preferido Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Baila esta cumbia pariente Baila con toda tu gente Llegan de los barrios más unidos Vienes de tus barrios preferidos Yeah, yeah, yeah 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 Yeah, yeah